Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, cuida Lucía Hernadas? ¿Cómo se están pasando en estas fiestas decembrinas? Vamos a hacer un marinado en esta ocasión para nuestro delicioso pavo que vamos a hornear. Para esto vamos a necesitar el jugo de 5 naranjas. Y lo vamos a poner aquí, si usted tiene sartén de jugos o aquí en este de jugos. Es importante que la naranja sea natural, pues porque si sus ácidos van a permanecer en el pavo y van a dar mejor sabor. Vamos a necesitar también un diente de ajo, si no tiene, una brisnita de ajo molido. Vamos a necesitar también un puñito de pimienta, muy poquito para que sazone. Y vamos a utilizar un poquito de sal también en cuanto va a reconsumar un puñito. Y vamos a utilizar una taza con un cuarto de vino blanco. Y vamos a licuarlo. También vamos a necesitar un pedacito de cebolla para que agarre buen sabor. Y vamos a echar nuestros ingredientes a la licuadora. Y vamos a molerlo. Listo, mis queridos hermanos, ya tenemos licuado. Lo que vamos a utilizar para hacer el marinado. Vamos a ocupar para ponérselo al pavo una jereña, la clásica ya sabe como esta, para marinar pavos y carnes. Con la jeringa esta, mire usted, para inyectarlo. Vamos a lavar nuestro pavo, ya está bien lavadito y vamos a sacarle también lo que está aquí, mire usted, que es este pescuezo. Lo que viene acá. Y lo vamos a poner en un platito ya. Y vamos a utilizar, quitarle también esto. De acá, mire, es importante, las vísceras. Mucha gente lo pone a dorar también con el pavo, pero no, esto sirve para hacer un consome. Yo en esta ocasión, eso lo voy a desechar y no lo voy a utilizar. Y tenemos que estar bien seguros de que nuestro pavo esté totalmente descongelado. Para eso necesitamos sacarlo toda la noche o dos días antes al descongelar, para que esté bien descongeladito y no le quede crudo y no pase en contratiempos. Y vamos a marinarlo y lo vamos a meter al refrigerador. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí por más o menos 6 a 7 horas para poderlo meter a nuestro horno. Aquí ya trae su valvulita, esto es cuando ya bota esta valvulita, cuando se mete al horno porque ya está el pavo. Pero ahorita vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!